progresista es igual a socialista y a comunista es extremadamente exagerado es que no hay nada de exageración yo solamente me estoy basando en lo que los mismos progresistas como se llaman ellos que dicen ser socialistas democráticos Alessandro Caso Cortés lo ha dicho claramente que ella es socialista y Alessandro Caso Cortés tiene un poder y una influencia dentro del partido demócrata inmenso lo está demostrando la jefa de la bancada demócrata la señora Nancy Pelosi sabemos que tiene un temor inmenso a lo que le llaman el squad, como el escuadrón que son una composición de cuatro congresistas Alessandro Caso Cortés y Dan Omar una de ascendencia palestina y otra áfrica americana de Massachusetts son altamente altamente influyentes y han movido la agenda del partido demócrata un partido que en un momento fue notable y honorable la han movido hacia Petro hacia Chávez hacia Fidel hacia lo que sabemos que no funciona María Elvira me gustaría preguntarle sobre la relación de Trump con la Asociación Nacional del Rifle la asociación financia la campaña de Trump para las elecciones 2020 bueno, lo ha hecho para las elecciones de 2016 cuando gastó 30 millones de dólares ¿cómo usted ve esa relación? especialmente ahora que el lobby pro armas enfrenta tantas acusaciones de corrupción en la justicia mire, yo lo único que le puedo decir es que a mí no me financia el NRA a mí los únicos que me financian son la gente que vive en el distrito número 27 que son gente humilde y que me han dado contribuciones pequeñas y que por eso he podido hacer una cantidad importante porque demuestra que hay gente que me está apoyando en contra de esa misma izquierda de la que yo le estoy hablando yo estoy enfrentada a la señora Donna Shalala que es miembro prominente del partido demócrata que ha sido un operador político toda su vida que es amiga cercana íntima de los Clintons y que fue en un momento la presidenta de la fundación Clinton entonces yo estoy enfrentándome a ese partido a las élites de ese partido que van a ser arrastradas hacia la izquierda yo en realidad no yo corro mi campaña es una campaña transparente que recibe única y exclusivamente fondos de la gente de ciudadanos privados que viven en los Estados Unidos y que están tan preocupados como ustedes y como yo de que esta influencia tan nefasta cale en los Estados Unidos si eso que dice usted es cierto porque las encuestas muestran hoy lo que muestra por ejemplo en la Florida a favor de Joe Biden mire las encuestas cambian hay ya otras encuestas que dicen que el presidente está subiendo al final del día la encuesta es una fotografía instantánea de lo que está pasando en ese momento hay las encuestas en un momento en el estado de la Florida dijeron que el postulado Gillum iba a derrotar a DeSantis DeSantis y la gente tiene a veces temor de expresar lo que piensa algo que nunca se había visto en este país por eso le digo estamos en una encrucijada donde pero yo estoy segura que la gente los moderados porque este es un país como todos los seres humanos somos gente moderada no somos gente de extremos y sobre todo los americanos son gente muy centrada que quieren la paz el orden el progreso la democracia la democracia para todos para aquellos que quieran protestar la igualdad para todos porque no se trata de decir que todo es perfecto claro que tenemos que mejorar sobre todo en el aspecto de los afroamericanos en el aspecto de los hispanos tenemos un gran problema con la parte de inmigración y yo estoy ahí para defender y decirle a mi partido que a los 11 millones de personas que viven aquí legalmente 7 millones son gente que ha estado aquí por más de 15 años gente que ha trabajado gente que ha cooperado con la economía y que a esa gente hay que darle legalidad a esa gente hay que darle una estancia en este país entonces no todo es perfecto pero el socialismo el comunismo ser progresista matar a los o eliminar a los millorarios que son los que producen trabajos no no esa no es la medicina para curar algún tipo de enfermedad ella quiere ser congresista por el partido republicano se llama maría elvira salazar compite con donna shalala distrito 27 de la florida doña maría elvira mucha suerte en elecciones y volveremos a hablar antes de la votación muchas gracias mi queridísimo todos mis respetos para usted querido es maría elvira salazar gracias un saludo a maría elvira elvira salazar